En este día, indudablemente, tenemos la suerte de tener a los 19 intendentes, en el cual, sin ninguna duda, en este acto también de ética que estamos siendo parte, hemos terminado recién la mesa del Congreso de Intendentes, que fue extensa, pero con muchísimos temas profundos, y luego ya está asesorando la sectorial con los seis ministerios y los seis representantes del Congreso de Intendentes, y como punto final, sin ninguna duda, va a ser el Congreso en sí para definir algunos aspectos de lo que se han tratado en la mesa y en la sectorial, y seguir hacia adelante, digamos, con aquellos puntos donde no haya un consenso, se trabajará durante el próximo mes para llegar con una definición a Paysandú, que es el próximo Congreso. Yo creo que hubo buena voluntad del Congreso de Intendentes, hubo buena voluntad de la OPP, y resalto la figura de Falero allí en la OPP, y lógicamente a nivel del Parlamento, cuando nos escuchó, entendieron la realidad del interior del país. Creo que eso es lo más importante, hemos llegado a un presupuesto quinquenal que aún en estas condiciones va a ser bueno para los 19 departamentos. Va a haber un avance en función del presupuesto anterior de 1.600 millones de pesos al finalizar. Mantuvimos una base importante de la recaudación del 2019 más el IPC. Va a haber un aumento en la entrada, digamos, del dinero que va para los municipios. Va a haber un aumento de un 48% en la caminería rural. Se pasa en el Fondo de Desarrollo del Interior de un 33% a un 40%. Y creo que en un año de pandemia esto es sumamente importante y le da la confianza a los próximos intendentes de trabajar en conjunto. Y un pedido básico y fundamental que vamos a seguir insistiendo con el gobierno central es que no superpongamos esfuerzos entre las intendencias y el gobierno central. Yo creo que quienes más conocen de su territorio es el propio intendente junto con su equipo y con su gente y con los vecinos. Y yo creo que en muchas oportunidades se malgasta la plata del gobierno nacional por no entender claramente cuál es la situación de cada departamento, de cada zona, porque cada departamento tiene una realidad diferente y cada barrio tiene una realidad diferente y cada municipio tiene una realidad diferente. Yo creo que el gobierno central en ese aspecto nos ha escuchado y van a haber muchos fondos que van a pasar a las intendencias para en conjunto trabajar y no superponer esfuerzos. Gracias. 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 Gracias.